Batalla Si no hay sufrimiento, batalla no es batalla Si no hay la calobra, batalla no es batalla Papá está en la batalla, mamá está en la batalla Tus hijos están en la batalla, todos estamos en la batalla Papá está en la batalla, mamá está en la batalla Tus hijos están en la batalla, todos estamos en la batalla Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder A la nueva que nos sale Ministerio, vida nueva para las naciones Así se alaman a Dios Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay enfermedad Batalla no es batalla Si no hay sufrimiento Batalla no es batalla Si no hay la calura Batalla no es batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Si no hay sufrimiento Todos estamos en la batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Si no hay sufrimiento Todos estamos en la batalla Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder En la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén ¡Aleluya! 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 Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Tus hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Tus hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Ministerio, vida nueva para las naciones Así se adaman a Dios Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay enfermedad Batalla no es batalla Si no hay sufrimiento Batalla no es batalla Si no hay la calura Batalla no es batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Unos hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Papá está en la batalla Mamá está en la batalla Unos hijos están en la batalla Todos estamos en la batalla Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder En la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder En la nueva Jerusalén Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video